Para nosotros es motivo de alegría regresar a Comendador. Lo habíamos hecho desde nuestra llegada a los proyectos especiales de la Presidencia. Habíamos anunciado en el marco de la pasada campaña electoral de que íbamos a seguir viniendo y a seguir profundizando la acción social del Gobierno. Y eso ha venido haciendo el Presidente Luis Abinader en toda la geografía nacional y de manera particular en esta provincia de Villaspiña. Qué bueno poder tener la oportunidad en una fecha tan emblemática y tan importante para ustedes como el inicio de las fiestas patronales, estas acciones sociales. Hemos entregado los Paseos de los Colores, que son obras que hacemos de manera coordinada con los gobiernos locales y que nos ha llevado también por más de 70 municipios en todo el país. Y qué bueno que la mano artística y solidaria del Gobierno se han manifestado en las calles de Comendador, revitalizando espacios urbanos, devolviéndole no solamente la vistosidad a través del arte público, sino también rescatando los elementos culturales que hacen importante y grande a Comendador y a Villaspiña. Vino a traer algunas cosas para dárselas a nuestra gente. O trajeron raciones, trajeron raciones alimenticias, trajeron agua, trajeron canastillas para la mujer embarazada y entre otras cosas. De nada, estamos agradeciendo hoy que Robertico haya venido aquí, que nos haya dejado abiertas las puertas para nuestra fiesta patronal, que agradecemos infinitamente en el momento que él nos dice que tengamos éxito en las fiestas y eso nos orgullece a nosotros como Comendador. Bueno, agradecemos la presencia de Roberto Ángel Salcedo, representante de los programas especiales de la Presidencia, quien ha venido, como siempre, a aportar un granito de arena para que los municipios mejoren su calidad de vida a través de algunas ayudas, raciones alimenticias, entre otras cosas que ha venido a traer a nuestro municipio. Bueno, cerca de ti, a través de los proyectos estratégicos, la presencia de Roberto Ángel Salcedo realmente ha venido a llenar, ya tú sabes, cada vez que llegan los proyectos de aquí a esta zona, una zona muy necesitada, muy demandada, esas presencias son muy importantes, toda vez que llenan espacio en la población dominicana, especialmente en esta frontera, el cual agradecemos bastante la presencia de Roberto Ángel. Que yo derramo en mis dones sobre los gobernadores, sobre que las pibes, sobre que los gobernadores americanos disfruten de sus valorales.